¡Baaaa! ¡Baaaa! ¡Hola! Somos el grupo A2 y vamos a presentar el Efecto McGurk. Tal vez lo recordaréis de otros vídeos como hombre alopécico diciendo pa en la playa Pa, pa, pa O chaval joven diciendo guh Pa, 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 pa La teoría motora de la percepción del habla de Lieberman es una explicación de las transformaciones necesarias para la producción y la comprensión del habla, dando principal peso a la comprensión de las unidades lingüísticas a partir de la percepción de los diferentes movimientos bucofonatorios que origina su articulación. Cada individuo tiene una alta presentación de los movimientos articulatorios implicados en la producción de un sonido. Por eso, en el acto comunicativo la comprensión lingüística se produce, entre otras causas, por la percepción de la actividad motora del emisor. Se establece una alteración entre la producción y la percepción, transformando los gestos articulatorios en unidades esenciales para la comprensión del lenguaje. Los movimientos articulatorios son unidades de mediación entre la onda sonora que produce el sonido y su percepción. En el proceso de decodificación nos apoyamos en el reconocimiento de esos esquemas motores y su relación con la onda sonora. Los esquemas motores son patrones de activación neuromotora de diferentes áreas cerebrales, el tracto vocal, la corteza motora y premotora, y las áreas de los lóbulos temporales. Según la teoría motora de la percepción del habla, los gestos articulatorios son unidades de producción abstracta subyacentes e intencionales asociadas a los segmentos fonológicos, y son obtenidas a partir de los rasgos invariantes en la producción de un sonido. El rasgo de invariante que ha sido criticado posteriormente es una forma de establecer principios universales en la percepción de un sonido que está constantemente sometido a fuentes de variación. De esta manera, la comprensión y la producción de cada fonema sería primariamente universal. El efecto Magur se produce cuando hay una contraposición entre la decodificación perceptiva visual y objetiva de la palabra. En condiciones normales, ambos sistemas se unen redundantemente para asegurar el éxito de la comprensión lingüística. Pero si ambas informaciones son contrapuestas, nuestro cerebro utiliza un análisis de orden superior en el que integra ambos elementos y surge un tercero que no corresponde con la utilidad. Es el resultado de la integración multimodal de la información en las áreas de asociación del cerebro. El efecto Magur se produce independientemente del conocimiento de su efecto. Es una ilusión perceptiva que se produce siempre que se dan las condiciones idóneas. Se produce en mayor o menor medida en todos los lenguajes a los que ha sido probado. Uno de los argumentos a favor de la teoría motora de la percepción está basada en la percepción doble. Consiste en la presentación en la escucha dicótica binaural de un estímulo lingüístico y otro no lingüístico. Se esperaba que se produjese enmascaramiento, pero ambos estímulos fueron percibidos, dando a entender que existe un mecanismo especializado para la comprensión del habla. Por otra parte, ha tejido numerosas críticas tales como la comprensión lingüística va asociada no solo a su onda y su patrón motor, sino también al contexto en el que se produzca. O que el efecto Magur se produce también con sonidos no lingüísticos, entre otras. Ahora presten atención a este vídeo. Y ahora vamos a ver el vídeo con el efecto Magur. Este efecto Magur se ha producido ante una incongruencia entre lo que se veía y lo que se oía, predominando lo que percibíamos visualmente, que es el Fa, y no lo que percibíamos auditivamente, que es el Pa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video